Antes de irnos aquí en Regeneración MX. Si empezamos con la información que acaba de surgir en las últimas horas, y es que ya se confirmó que Eduardo Arellano Félix, el líder del cártel de Tijuana, pues fue liberado. Eduardo Arellano Félix es el principal líder de este grupo directivo en Tijuana, que estuvo durante 15 años en una cárcel federal en Pensilvania, en la que cumplió una condena por este tiempo por los cargos de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en los Estados Unidos. El Buró Federal de Prisiones confirmó a Efe que Arellano Félix, conocido como el doctor, ya no está bajo su custodia, y aunque se había sido sentenciado por 15 años de cárcel, el narcotraficante de 64 años no completó la sentencia como resultado de su amplia cooperación con las autoridades estadounidenses que comenzó en mayo de 2013, cuando se declaró culpable y comenzó a dar información de las actividades criminales. En otra información, México recibe solicitudes de refugio de mujeres y niñas de Afganistán, así lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es que México inició el procesamiento de solicitudes de refugio para ciudadanos de Afganistán, especialmente de mujeres y niñas que lo han pedido, informó el ahora controvertido secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de la llegada de los talibanes al poder. A través de su cuenta de Twitter, el canciller dio a conocer que en conjunto con Guillermo Fuente Odorica, embajador de México en Irán, se iniciaron los procedimientos para realizar dicha situación. También en otra información que se dio a conocer el día de hoy, pues Areli Gómez no violó la ley a revelar que Keita y Castillo era investigada por reunirse con el Chapo Guzmán, y es que se dio a conocer por parte de la Fiscalía General de la República que tanto Areli Gómez, la ex titular de la Procuraduría General de la República como otros expresionarios de la institución, no incurrieron en alguna responsabilidad al dar a conocer que la actriz Keita y Castillo era investigada por reunirse con el Capo Joaquín Chapo Guzmán cuando éste se defugó del penal de la máxima seguridad del alto plano en el Estado de México el 11 de julio del 2015. Así lo acordó el Área de Evaluación Patrimonial y Conflicto de Interés del órgano interno de control en la Fiscalía General de la República, el cual ordenó chivar el expediente de dicha investigación. Y para cerrar, mi estimado Ricardo, pues se dijo que ya no más permisos para no pagar impuestos, y bueno, la Fiscalía General de la República ya busca a la conductora Laura Bozzo, quien es investigada por presunto delito fiscal, y es que un jefe federal ordenó la aprehensión de la presentadora de televisión Laura Bozzo, motivo por el cual la Fiscalía General comenzó su búsqueda para detenerla tras no ingresar voluntariamente al penal de Santiago en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. La semana pasada Laura Bozzo fue vinculada a Proceso porque presuntamente vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria del SAT, el cual garantizaba el pago del adeudo por $12.760.071 pesos. Por este motivo se le ordenó internarse de manera voluntaria al penal estatal en un plazo de 48 horas, el cual venció el viernes pasado. El juez de control que la vinculó a Proceso avaló la petición de la Fiscalía para que Laura Bozzo se internara ante el riesgo de posible fuga. Así que ya las autoridades mexicanas están haciendo la investigación y buscándola, porque pues como se dijo, aquí ya no se van a condenar los impuestos a nadie, si a nosotros, los simples humanos, los simples mortales, no se busca el SAT para que le paguemos lo que le debamos, pues bueno, ¿qué van a esperar los que ganan muchísimo dinero? No importa en la profesión que desarrollen. Así que hasta aquí las breves del día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Regeneración TV, ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden buscar y suscribirse y compartir todos los videos que estamos subiendo, todos los programas que tenemos para todos ustedes aquí en Regeneración MX, también nuestro canal de Telegram Regeneración MX, ahí nos pueden buscar y también suscribirse para que sigamos ampliando otra plataforma por si nos quieren callar en las demás que ya ustedes conocen, en Twitter, arroba Regeneración MX, ahí nos pueden seguir y comentar nuestras notas y compartir toda la información que estamos subiendo para todos ustedes, los especiales, las notas, los videos, todo ahí estamos compartiendo y sobre todo el llamado de todos los días, mi estimado audiencia de Regeneración, compartan nuestros posts en Facebook, todo lo que estamos compartiendo a ustedes a través de esta plataforma que siempre está atrás de nosotros. Pues hasta aquí la información, nos vemos el día de mañana. Mi estimado Ricardo Sevilla, ¡vámonos!